¿Puede ser el accionista de una SaaS y administrador único y a su vez puedes trabajar o puedes tener la actividad como asimilado a salarios, o sea, empleado o es? Pues esa también es una pregunta que usualmente hacen las personas porque yo entiendo perfectamente bien la pregunta porque yo sé que algunas personas empiezan una idea, un plan, un proyecto y a su vez no son empleados y están planeando, pues a lo mejor no dejar de ser empleados o a lo mejor sí y empiezan algún negocio aparte y por eso crean la SaaS porque quieren un negocio aparte y pero como quieran no quieren renunciar a su trabajo, ¿no? Entonces nos preguntan, oye Marcelo, fíjate que ya tengo una SaaS, ya la abrí, pues a ver no voy a empezar a operarla, pero estoy como asimilado a salarios en la empresa X. No pasa nada, no hay problema y la respuesta es que no pasa nada, no te preocupes, sigue trabajando para alguien más, ten la característica de asimilado a salarios, no pasa absolutamente nada, es completamente compatible con el tema de la SaaS, puedes seguir así, ya después si quieres renunciar, pues ya dejarás esa característica, ya te quedas con la SaaS nada más o si quieres seguir trabajando, pues no hay problema, puedes trabajar las dos cosas como SaaS y como asimilado a salarios sin ningún problema, así que por eso no te preocupes, no pasa absolutamente nada, sigue trabajando y ojalá que te vaya también en la SaaS, que tengas que renunciar para poderte hacer cargo de tu negocio propio, que ese es el objetivo que todos los emprendedores tenemos en esta vida. Bueno, pues te deseo mucho éxito en tu SaaS, te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el corredor público 31 de Nuevo León, y te pido por favor que te metas por favor en los grupos de Facebook, busques el grupo que se llama Sociedad por Acciones Simplificada SaaS, asesoría gratis de Marcelo Estrada, búscalo en Facebook, solicita tu ingreso, nosotros te aceptamos con mucho gusto, es un grupo muy bueno, muy padre, lleno de contenido sobre la SaaS, ahí puedes hacer preguntas, ver dudas que otras personas hayan tenido, que pueden ser similares a las tuyas y aclarar todos los temas que tengas de los cuales desconozcas. ¡Gracias!